Entre 40 mil concursantes, un ecuatoriano triunfó en Alemania. Y es que es momento ahora sí de ver la historia de Leo Rojas, pero su llegada al Ecuador, después de varios años de ausencia para ver a su familia en Cuenca, su familia Otavala. Vamos con el reportaje exclusivo de la televisión. Alguien me puede dar una patada porque no sé si esto le está pasando de verdad. Tras más de 20 horas de vuelo transatlántico, Leo Rojas había llegado a su querido Ecuador. Bienvenido al Ecuador, Leo. Gracias, gracias. ¿Cómo estuvo el viaje? Cansado, cansado, sí, la verdad. ¿Cuántas horas volando? Ya perdí la cuenta. Sin embargo, aún faltaban algunas horas más para cumplir con su promesa, ver a su familia en su natal Cuenca. El día comenzó temprano. Arrancamos junto a Leo y el equipo de producción alemán desde la ciudad de Guayaquil. Y pronto cruzaríamos gran parte de la provincia del Guayas para luego cruzar hacia la vecina Azuay. Llegaríamos hasta los 4 mil metros del Parque Nacional El Cajas. Y luego, el momento esperado. ¿Qué dice Leo? ¿Nervioso? Sí, sin comentar, disculpe. El reencuentro con su querida familia, especialmente con su madre. Estamos aquí siguiéndole a Leo para el encuentro tan esperado con su madre. Está lloviendo en Cuenca. Y pues ojalá, parece que Leo está bien nervioso. Veamos cómo sale toda la sorpresa que les han armado. Leo se encontraba evidentemente nervioso a las afueras del puesto en el mercado donde su madre trabaja todos los días. Y de pronto, llegó el momento de la verdad. Caminamos algunos pasos tras Leo y su representante hasta que por fin, el hijo pródigo llegó a casa. El tan esperado abrazo con la mujer que le dio la vida. Toda una comunidad otavaleña que vive en Cuenca le dio la bienvenida con sorpresa y con lágrimas. Que me ha gustado, claro, que me ha gustado que haya hecho quedar el Ecuador en primer puesto. Tienes que andarte humilde, no te subas. No, 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 no. Realmente sorpresa para la familia. Sí, no se la esperaban. No, 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 nadie sabía, pero gracias, muchísimas gracias que está muy interesante y saber que a los tiempos venga a visitar. ¿Están contentos? Sí, no, también venimos del oriente a ver. A verle también. A ver también porque oímos que comentaban en Guayaquil que llegamos y... Ah, solo por eso vinieron, pero la mamá no sabía así. No, nadie no sabía. No, 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 no sabía. Ha sido sorpresa. Sorpresa, sí, sorpresa. Ahí viene el papá, mira. Y entonces llegó su padre. Así es la vida. Así lo hicieron todos. Gracias, herida gente. Es algo lindo, ¿no? Algo que está pasando que casi no lo creo, pero es una realidad que pasa con mi familia y con mi hijo. Mucho, mucha emoción, ¿no? Y siempre deseaba que un indígena salga así al aire, ¿no? Representando a mi país, a los indígenas, a todo el Ecuador, ¿no? Y me siento muy orgulloso de él. Y lo que ha hecho mi hijo para mí es un orgullo, orgulloso, me siento muy bien, alegre. No, no, ninguna imaginación. Ahí está, esta es bendición de Dios, señor. Yo ni imaginación, yo no he tenido así estas cosas que está pasando en este momento. Mucho orgullo. Mucho orgullo, me siento, siento orgulloso por mi hijo, señor. Y ha sido realmente emocionante la recepción que le ha dado la familia y amigos a Leo Rojas aquí en la ciudad de Cuenca. En el mercado artesanal en la zona de San Francisco ha sido recibido como todo.